Visita especial esta mañana en el paseo de la Feria de Albacete. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha acercado a la tómbola de Caritas para agradecer su gran labor. Es un verdadero prodigio de fuerza social porque tiene un nivel de entidades y de colectivos muy importante que hemos querido convocar en una de las que yo siento más cercana, estoy más agradecido por vínculos personales y familiares, pero sobre todo por el trabajo que hacen por los más desfavorecidos. Este año Caritas ha movilizado a 320 personas de la provincia para la tradicional tómbola y principal fuente de ingresos propios. Desde la tómbola de Caritas agradecen la colaboración de todos los donativos durante esta feria. Sobre los 550.195 boletos que hemos puesto a la venta, a fecha de anoche ya habíamos vendido 344.000, casi un 63%. Caritas estima la venta de todos los boletos un día o dos antes de que acabe la feria. El beneficio neto de la tómbola irá destinado a los distintos programas de actividad social y caritativa que llevan a cabo.